Es muy frecuente encontrarme con personas que se quejan de que la Iglesia hable de que el matrimonio es indisoluble y luego acepte los procesos de nulidad eclesiástica. Hay que decir que esa queja tiene un cierto fundamento en tanto en cuanto hay ocasiones en las que es un poquito evidente cara a la galería de que los que han obtenido la nulidad pues la verdad es que a lo mejor lo han obtenido un poco pues a base de que no han en el fondo que no han dicho la verdad porque hay gente que conoce sus vidas, dicen bueno si eso no es así si dicen que no sé qué. Bueno, en eso hay que tener también mucha prudencia porque las personas una cosa es lo que puedan decir y otra cosa que los tribunales eclesiásticos tienen experiencia y saben discernir si ha habido una nulidad o no la ha habido. Pero indudablemente si una persona no dice la verdad y engaña y busca pruebas falsas como es un tribunal humano los jueces tienen que juzgar con los datos que se les presentan. Hombre, hay imperitaciones, pruebas periciales con psicólogos que pueden desmentir lo que están diciendo pero como todo proceso humano pues es algo falible y a este respecto yo lo que quería insistir es ante todo que una nulidad es una cuestión eclesiástica, es decir, tú vas a pedirle al tribunal de la iglesia que investigue, no que te anule porque la iglesia no anula nada, sino que investigue si tu matrimonio fue nulo desde el principio porque no se cumplieron alguna de las condiciones imprescindibles para que hubiera matrimonio, por falta de conocimiento, por falta de capacidad psicológica por falta de discernimiento, por error en la persona, porque se ha mentido, porque ha habido engaños porque hay incapacidad, impotencia, porque puede haber diversos motivos que están antipificados en el Código de Derecho Canónico como impedimentos del matrimonio. La iglesia no va a anular nada, sino va a investigar si ese matrimonio fue nulo desde el principio. Indudablemente, si uno engaña, pues, pero, ¿y qué sentido tiene engañar? Si hoy día puedes obtener todos los efectos civiles en tribunales civiles, si tú quieres juntarte con otra persona y regularizar legalmente la situación, no necesitas de la iglesia para nada. El único sentido que tiene acudir a la iglesia es que tú quieras clarificar si tu matrimonio fue nulo o no ante Dios, que tú quieras aclararte en conciencia y, por tanto, es un contrasentido y es un cinismo absurdo que no consiguen engañarse más que a sí mismos porque a Dios no le van a engañar, pues, el ir con pruebas falsas o hombres que yo diciendo cosas que en realidad no sucedieron. Una nulidad iglesiástica no tiene otro sentido, más que aclararse, pues, ante eso, ante la iglesia, en donde uno pidió la bendición de la iglesia, pidió a Dios que le dirigiera esa unión, y uno quiere saber si en realidad no llegó a haber matrimonio, cosa que es muy importante, muy importante para los hijos que hayan podido tener, que sepan que sus padres fracasaron porque el matrimonio empezó con un defecto de fábrica, que había un problema inicial que ellos desconocían, porque hay muchas cosas de la psicología de lo profundo que solamente se van poniendo en valor cuando empieza la convivencia y cuando se empieza a convivir ya, pues, con un compromiso. No convivencia esto de la unión libre, porque eso, al no ser comprometido, no ves realmente cómo es la persona, porque trata de quedar bien, puesto que sabe que en cualquier momento, si no convence a la otra persona, no va a llegar a comprometerse. No, no, cuando ha habido un compromiso, que ahí empieza a verse, pues, cómo es la persona a fondo, y eso no se sabía muchas veces antes de casarse. Y es lo que se trata de averiguar para uno tener eso, una claridad en su conciencia y para luego saber actuar. Lo otro no quiere sentir, es decir, el engañar, el buscar pruebas falsas, buscar un perito que diga que no sé cuántos, pues, todo eso. Por eso, afortunadamente, el Papa, a vista de la situación dramática en que se encuentran las relaciones matrimoniales, ha querido agilizar estos procesos, ha querido también facilitar el tema económico, ahora mismo se puede obtener patrocinio gratuito, cuando las personas no tienen los recursos suficientes, etc. O sea, ese es un punto que se ha agilizado, afortunadamente, para poder clarificar con mayor claridad. Ahora, todavía los tribunales no se adaptan de la noche a la mañana y necesitan un reciclaje y una mayor, pues, de estén provistos, de recursos, pues, para que todo eso se pueda hacer en el tiempo necesario. Pero es cierto que se han agilizado los procesos y más que pienso que pueden seguirse agilizando. Y que, bueno, yo invito, ¿no?, cuando una persona ha fracasado en su matrimonio, a que clarifiquen que, ¿cómo se hace eso? Primero, pues, se hace un cuestionario, ¿verdad?, que, para aclararse, que una persona entendida puede decir si hay un indicio, lo que llaman el fubus iuris, un humo de derecho, ¿no?, de un indicio, de que hay un fundamento jurídico. Y, luego, ya, si se ve que aquello, pues, efectivamente, lo hay, es cuestión de buscar ese abogado, el que sea entendido en la materia, porque, bueno, no tiene nada que ver con los abogados, las causas civiles, para que sepa indagar y, luego, probar, saber llevar un proceso para que se demuestre que, efectivamente, ese fundamento de nulidad fue real y que los jueces puedan distraerlo. Por tanto, la nulidad es algo en la que vale la pena entrar, la Iglesia lo ha facilitado, pero es así, siempre que uno no vaya, no va a pelear, lo que se demanda no es al otro, se demanda la nulidad del matrimonio, se pide que se investigue la nulidad, no se va a declarar ni a favor ni en contra de ninguno de los dos cómpuses, sino, si hubo o no hubo, matrimonio real ante Dios.